De nuevo con información nacional, a continuación nos ponemos al tanto de los detalles que se han revelado sobre el asesinato de un hombre en la capital guatemalteca. El escenario del atentado fue la entrada a la colonia Campo Seco en un boulevard de la zona 16 capitalina. Los bomberos voluntarios fueron alertados, llegaron en poco tiempo y encontraron a un hombre herido de bala. Lamentablemente no fue posible restablecer sus signos vitales. En poco se reveló su identidad. Respondía al nombre de Braulio José Pérez Brant. Tenía 25 años. Sus familiares informaron que se ganaba la vida como taxista y con ese dato surgió información polémica. Hay quienes aseguran que tras el ataque, algún amigo o familiar retiró el vehículo que conducía Braulio. De ser así, pudieron haber contaminado la escena del crimen, pero son datos extraoficiales. El Ministerio Público debe investigar y esclarecer el caso. Lo único cierto es que ocurrió el crimen y las autoridades buscan a los responsables. Si realmente era taxista, no se descarta que fuera víctima de extorsionistas que exigen fuertes sumas de dinero para dejar trabajar en ese sector de la capital.